Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la biblioteca los queremos invitar mañana a las 19 horas que va a estar junto a nosotros Florencia Canale que es una escritora muy reconocida y periodista que va a venir a dar una charla y presentar su último libro. Esta presentación se va a hacer en el marco del Día de la Mujer así que los esperamos, que vengan, que va a ser realmente una tarde muy enriquecedora porque es una gran novelista y además, un dato a tener, es que es la sexta generación de Remedio Escalada así que, y sus libros también se basan en esas historias así que estaría bueno que vengan y que va a ser un lindo día. Se realiza en el Centro Cultural Leopoldo Manechal mañana viernes 9 a las 19 horas. Los esperamos. Municipio de Maipú Maipú sos vos Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. La Subsecretaría de Servicios Públicos El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. La Subsecretaría de Servicios Públicos Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Subsecretaría de Servicios Soy Ana Córdoba, la Presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Plaza Alvarado. Quería comentarles que el sábado 10 de marzo, en las instalaciones del Club Ferroviario, se va a llevar a cabo el sexto encuentro Mujeres en Acción. Es una propuesta destinada a todas las mujeres de la comunidad para pasar un rato de entretenimiento con música, show, sorteos. Así que, bueno, las esperamos a todas. La cena se hace a la canasta, pero también se puede adquirir en las instalaciones del Club. El señor Marcelo Salvatierra, ahí está colaborando también con nosotros y pone su cantina, así como el Club Ferroviario, que nos cede gratuitamente las instalaciones. Y también contamos con la colaboración del municipio, de los comercios, bueno, y de toda la comunidad en general. Así que, bueno, esperamos a todas las mujeres el sábado 10. Mujeres en Acción es la propuesta para pasar una noche muy entretenida y, bueno, es un aporte que hace nuestra entidad con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los hombres solamente, mirá, los pocos que hay son Marcelo, Marcelo Salvatierra, que está con la cantina, seguramente algún fotógrafo, el DJ, no sé, por ahí hay algún cantante, algún bailarín, pero bueno, más que eso no. Bueno, la propuesta surge porque, bueno, nosotros mayoritariamente en nuestra sociedad de fomento somos mujeres, siempre estamos muy activas, siempre estamos en acción, como la mayoría de las mujeres de nuestra comunidad y del país, ¿por qué no? Y, bueno, entonces surgió esta posibilidad de hacer una jornada, más que nada, de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión, únicamente para mujeres. Ya sé, como te decía, esta es la sexta edición. Así que, bueno, las esperamos a todas. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido, nosotros vamos a llegar a Alcina y San Martín y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el Pozo de Bombeo que más o menos serán en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villa Baneli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. La gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, a mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada y próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo seguramente les va a estar pasando la cuenta. ¡Suscríbete al canal! Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibida. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras del centro. Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. ¡Hermoso está! Bienvenida a las obras a nuestro pueblo. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad, soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. Estoy invitando a todos los adultos mayores que quieran ser parte del Centro de Día, que está funcionando en las instalaciones del Centro de Jubilados Volver a Vivir. Durante el mes de marzo vamos a estar recibiendo inscripciones a los nuevos talleres que se van a iniciar a partir del mes de abril en el horario de 15 a 18 horas. Esperamos a las personas que quieran ser parte de este proyecto y de este Centro de Día a que vayan a averiguar los horarios, a conocer las instalaciones, a ver cuál es la dinámica de la institución. Vamos a tener muchos talleres durante todo el año, como por ejemplo música, arte, yoga, artística, forclore, talleres lúdicos recreativos y la novedad es que vamos a tener Zumba para adultos mayores, totalmente gratuitos, así que los esperamos. Espero que sean parte de esta institución. Los esperamos con mucho entusiasmo. La idea es pasar una tarde diferente, compartir con pares, estar con personas de su edad y así hacer la tarde más amenas. Les recuerdo, estamos durante el mes de marzo de 18 a 20 horas en el Centro de Jubilados haciendo las inscripciones para ya en los primeros días de abril iniciar dicho taller. También contamos a partir de mediados de marzo con las clases de educación física que van a ser los días martes y jueves de 15.30 a 16.30, así que también los que están interesados se pueden acercar. Bueno, esto sigue siendo parte de las políticas públicas que se vienen realizando en el municipio y políticas de inclusión social en relación al adulto mayor. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.